¿Cómo decirte adiós? No sé cómo decirte adiós ¿Cómo terminar la relación? ¿Cómo contártelo sin dañar tu ilusión? No lo sé Cuando estoy junto a ti te lo quiero contar Y me falta el valor y me callo Te imagino llorar preguntando ¿Por qué cuál ha sido tu trágico fallo? Yo sé, nos llamamos costumbre Ya no hay deseo de amar Solo de hablar No sé cómo decirte adiós ¿Cómo terminar la relación? ¿Cómo decírtelo sin dañar tu ilusión? No sé cómo decirte adiós ¿Cómo acabar esta canción? Sin un final feliz Para tu corazón No lo sé No lo sé No lo sé Gracias.